Hola, ¿cuál es tu nombre? Katy Araena Katy Araena, ahí vinimos a saltar, ¿no? Sí, nerviosa, pero ansiosa de saltar luego ¿Andas sola o andas acompañada? Acompañada Ah, saludo Y quiero mandarle un saludo Un saludo a mi amiga de Quillota, La Calera y La Cruz Dale, ahí está Y a mi familia también, un besito Ya, grita, si querís grita, abre los ojos Dale, saludo, mira a toda la gente que te está mirando Dale, ¿viste? Dale, dale, dale Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya, ahora se viene Vamos, Katy, paso Uy, qué miedo Vamos, no mire hacia adelante, saca un poco el trasero hacia afuera Vamos, te cuento, 3, 2, 1, vamos ¡Ah! 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 ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Me dio mucho miedo ¡Ah! Un saludo a la chiquilla Bueno, a mi amiga, a mi familia, a mi mamá Te quiero mucho, te amo, al amor yo también te amo Uy, yo no quiero nunca más, te lo juro, nunca más Estoy esperando esa posición, voy a pegarme Viento, cuidado, para Tengo miedo No, la altura, no quiero mirar para abajo No quiero mirar para abajo, mire, mire, mire Tengo miedo Cuidado con la cara, vamos hacia afuera Vamos, muy bien, muy bien Vamos, pasa por allá No te ronfuñaste No, no, no sentí nada, nada La pura adrenalina Muy buena, muy buena Muy buena, muy bien, maravillosa experiencia Nunca me sigues ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, mucho Ya, pues gracias por haber venido a Mundo Dinamo, dale Vale, listo, ya va